El presidente de la República, Otto Pérez, respaldó las declaraciones del canciller Fernando Carrera sobre que la estructura criminal de los Zetas ya no existe en el país. El mandatario aseguró que la organización que cobró una gran fuerza desde hace seis años está prácticamente desarticulada tanto en el país como en México y aseguró que las declaraciones de Carrera provienen de informes oficiales. En las declaraciones que el canciller hizo a un medio español, Carrera aseguró que los Zetas ya no están en Guatemala porque los capturaron y comentó que los cárteles mexicanos no están interesados en controlar el tráfico guatemalteco sino en los canales de su país. Por otro lado, la vicemandataria Roxana Valdetti aseguró que hablar del tema era muy arriesgado. El politólogo de la Universidad Rafael Landívar, José Morales, dijo que las declaraciones de Carrera a Pérez y Valdetti son una contradicción. Gracias. 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 Gracias.